Harlington Pires, también el director de ACE en representación de los trabajadores, participó del Centro Regional de Prematuros de la zona norte, en Salto. Aquí estamos con nuestro representante de los trabajadores en el directorio de ACE, el licenciado Pablo Cabrera, en lo que es esta actividad de inauguración del Centro Regional Norte, también donde se está inaugurando en conjunto lo que es el Centro Regional de Prematuros, una área donde va a estar especificada para la atención y el seguimiento de los niños prematuros de toda la región. Pablo Cabrera está presente ahí, me dijo, para esta inauguración. Sí, como corresponde, nuestro compañero como director de ACE en representación de los trabajadores, está participando de esta instancia, donde entendemos que es importante, debido a lo que esto va a generar para, fundamentalmente, un servicio en muy buenas condiciones. Estuvimos recorriendo el local para los niños de la región que tengan esta problemática y que sean los niños prematuros. Por lo tanto, creo que eso es importante. Y bueno, en nombre de nuestro representante, creemos que es un paso importante, porque esto está hecho para la región norte y creo que también involucra, fundamentalmente, lo que son los niños y tenemos números en Antigas de nacimientos prematuros, bueno, tendrán la posibilidad de tener un seguimiento con todo el equipo multidisciplinario que conlleva tener un centro regional de prematuros. Están dadas todas las condiciones y en ese sentido, como no es de otra manera, la representación de los trabajadores en nombre de nuestro compañero Pablo Cabrera está participando de la actividad. ¿Cuántos centros como este hay en el interior, Jalent? Bueno, este centro ya estaba funcionando a nivel de salto, ya tenía este proceso encaminado. Lo que hoy se hace es una instalación en un lugar, edilicio específico, fuera de lo que es el ámbito hospitalario, que está ubicado en el centro de Salto, más precisamente en lo que es la calle Lutoso Rivera y 17 de Julio, donde allí las condiciones edilicias le van a dar a los profesionales y al equipo multidisciplinario que va a trabajar con ellos, todas las herramientas y las comodidades necesarias para poder brindarle en ese proceso que necesitan estos niños.